Buenos días, jueves 27 de agosto de 2009, transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la prensa gráfica un saludo a quienes están con nosotros desde cualquier lugar de nuestro país y el mundo. Les recuerdo que este programa puede usted participar con sus comentarios o preguntas a través del chat o también escribirnos al correo electrónico william.melendes.com.sb. Esta mañana con nosotros en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica, el ministro de Economía Héctor Dada Iresi, vamos a tocar diferentes temas de interés nacional desde luego con el doctor Dada. Doctor, es un gusto que nos acompañe, buenos días. Buenos días William y buenos días a quienes nos escuchan. Doctor, para comenzar, en algunos países del mundo ya hay una sensación de que tímidamente algunos están dando algunos pasos orientados a salir de la crisis económica. Para comenzar me gustaría que nos explicara El Salvador cómo se encuentra en este momento. Mire, primero felicitarlo por su nuevo programa. Gracias doctor. Es una buena cosa tomar el riesgo de incorporar las nuevas tecnologías a la comunicación. Mire, sí hay algunos países que comienzan a dar atisbo de salir de la crisis. Alemania ha comenzado a tener un pequeño repunte. Por ejemplo, Estados Unidos al menos se ha estancado la caída. Hay señales un poco contradictorias. Por ejemplo, sigue habiendo una caída brusca de los precios de las viviendas. Pero hay una disminución del stock de viviendas no vendidas. Sin embargo, sigue habiendo una paralización bastante grande de la construcción. Hay países que sufrieron mucho menos la crisis, ¿verdad? Por ejemplo, China ciertamente bajó de 10, 11% de crecimiento anual a entre 6 y 7%. Leía precisamente que China podría cerrar finalmente con 8 puntos de crecimiento. Exactamente, y ahora se está levantando y están prediciendo 8 puntos, entre 7 y 8 puntos. Depende mucho. Panamá misma sí bajó, creo que tuvo 9% el año pasado de crecimiento. Y este año se espera entre 4 y 5%. O sea que el comportamiento es bastante variado a escala universal. Sí. Desgraciadamente para nosotros se nos combinaron dos situaciones. Primero, la insostenibilidad de muchas de las políticas del presidente Saka. Y la más notoria, aunque no es la única, es la política de subsidio generalizado que dio, que no tenía ninguna justificación, ni a un electoral, como él le dio el carácter. Y que ayudó a producir un hoyo fiscal muy grande y además el agotamiento que ya venía desde antes de las políticas aplicadas por ARENA en sus 20 años de gobierno. Doctor, usted ha tocado dos temas importantes. El primero que tiene que ver con, digamos, un poco el rezago en la evolución económica, que es la herencia, como ustedes llaman. Y lo otro es lo de subsidio, que me gustaría que lo veamos un poquito más adelante. Pero en términos, ¿seguirá pesando tanto, digamos, lo que ustedes consideran que no se ha hecho bien? ¿Cuánto tiempo les puede llevar para poder evolucionar, ir avanzando o demostrar lo que este gobierno actual puede hacer? Mire, sigue pesando mucho, sobre todo porque tenemos una economía dolarizada. Las economías dolarizadas no son funcionales con una tasa de déficit fiscal tan alta como la que tiene el país o con una balanza comercial tan deficitaria como la que ha venido teniendo el país si no hay un flujo de recursos del exterior que compense ese déficit. La economía dolarizada exige mucha estabilidad porque su liquidez depende de los recursos del exterior. Entonces, el primer trabajo que hemos tenido que hacer en este gobierno es hacer los esfuerzos por cubrir el déficit. Y usted ve que por eso una de las primeras acciones que hizo el presidente Funes fue presionar al presidente Saka para que metiera a la Asamblea un paquete de créditos que no se comenzaron a aplicar en mayo cuando se aprobaron, que todavía están en proceso de tramitación de desembolsos algunos, pero que sirven para compensar ese déficit fiscal tan alto que no será del presidente Saka. Recuerde que era casi la cuarta parte de los ingresos fiscales del Estado lo que se pagaba en subsidios generalizados, de los cuales el 80% llegaba a personas que no lo necesitábamos. Y lo digo en primera persona el plural porque es absurdo que una persona de clase media como yo tenga subsidiado el gas, tenga subsidiado la electricidad, tenga subsidiado el agua. Es totalmente absurdo. Claro, ayer en este mismo programa el director del Instituto de Salvaro y Seguro Social, el doctor Oscar Catán, doctor Dada, reconocía que se ha elevado a 30.000 el número de cotizantes menos y que se advierte una caída en los ingresos para la institución. Yo quisiera saber qué es la información que usted maneja que está ocurriendo en las empresas en el tema del empleo o el desempleo. Mire, de octubre a mediados de este año se habían perdido bastante más de 30.000 empleos en el sector formal según informaciones del sector privado. Pero ha comenzado a haberse un pequeño aumento del empleo en los últimos meses. Y si comenzamos en octubre y llegamos al día actual, en el sector formal se han perdido alrededor de 30.000 empleos. Es correcta la cifra que ha dado el doctor Catán. Pero hay que decir que en los últimos meses ha comenzado a haber un pequeño repunte. No estoy hablando de un repunte muy alto. Un pequeño repunte de la actividad económica en algunos sectores, a veces por la inversión del gobierno. Debo hacer una pausa, doctor. Cuando regresemos explíquenos un poco en qué se está reflejando ese pequeño repunte. Vamos a la pausa comercial y ya volvemos. ¿Cuáles de las obras que Norman Quijano está realizando conoce usted? Pasan en el día, pasan en la noche llevándose la basura. Las calles pasan bien aseadas. Hay más vigilancia. Está limpio, ordenado. Lo que está viendo el doctor Norman Quijano, excelente. Esos murales que han hecho, están muy bonitos. En apenas 14 semanas, estamos logrando resolver más de una década de abandono. Tu alcaldía trabajando. Mate 100 obras en 100 días. Norman Quijano. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escúches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia Es un gusto que siga con nosotros. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Me acompaña en el estudio el doctor Héctor Dada Iresi, ministro de Economía. Doctor, decíamos, ¿qué se está o cómo se está reflejando ese pequeño repunte que usted está viendo en la actividad económica? A lo mejor, si nos puede dibujar, digamos, qué sectores específicos son los que podrían estar experimentando ya esto. No tengo todavía la cifra de sectores específicos, pero tengo entendido, estoy esperando la información mucho más clara. Y por eso no me atrevo a darla en público porque puedo tener una cuestión equivocada. Pero mi impresión es que hay algún crecimiento en el sector industrial, pero es bastante poco. Quizá lo más importante, como decíamos en el corte, es que hemos dejado de caer bruscamente. En octubre del año pasado había 590.000 afiliados al Seguro Social. En mayo había 558.000. Y después se subió a 563.000. O sea, hay una recuperación de 4 o 5.000 empleos en ese periodo que pueden estar reflejados algunos en la construcción, algunos en unas actividades de exportación que han encontrado nichos, pero no tengo el dato desagregado en este momento, no se lo pudiera dar. Hay que decir que hay una cifra que es preocupante y que tenemos que enfrentar, porque no se trata solo de llorar sobre las cifras. Un gobierno no puede estar llorando sobre las cifras. Tenemos la obligación de actuar sobre la realidad para tratar de ver cómo se alteran esos procesos que hemos heredado. Por ejemplo, en el primer semestre la importación de maquila descendió bruscamente. Y la importación de maquila son insumos. De acuerdo. Si se disminuyeron mucho los insumos, implica que la producción futura va a ser menor, ¿verdad? Entonces, hay que estimular los procesos industriales. La maquila depende mucho del mercado norteamericano. Entonces, la buena noticia es que también la economía norteamericana ha dejado de descender bruscamente señales, como decíamos, ambivalentes. Y el gobierno está actuando. El plan anticrisis va a generar empleos temporales. Pero como ayer decía un dirigente de Casalco, los empleos temporales en el sector construcción, que básicamente el plan anticrisis es allí, y algunos en la confección por los uniformes escolares. Pero el plan de construcción de viviendas, por ejemplo, va a producir empleo directo, que es temporal, como todo el trabajo de construcción, pero produce trabajo indirecto por la demanda de insumos que tiene la construcción. A ver, díganos, en todo caso, a pesar de que se ha detenido esa picada que traía la actividad económica, usted cree que, en todo caso, ¿cómo cerraría el Producto Interno Bruto del presente año? ¿Siempre en saldos negativos, a pesar de todo esto? Mire, nosotros creemos, y el presidente Funes lo ha dicho claramente, que vamos a terminar el año con saltos negativos. No tenemos la misma caída que se tuvo en el primer trimestre, cuando todavía gobernaba el presidente Saca. Se ha aliviado la caída. Quizás en este momento no vamos a seguir cayendo. Pero, en lo que resta del año, no lo sabemos exactamente. Dependemos mucho de la situación de la economía norteamericana, por las remesas, porque se orientaron casi todas nuestras exportaciones a Estados Unidos, es nuestro gran comprador. Pero sí nosotros tenemos la expectativa de que terminemos decreciendo 1, 1,5%, ojalá no vaya a ser más, como algunos Fitch, creo que predice 2,5%, pero nosotros esperamos que con las medidas anticrisis podamos aliviar esa caída. Ahora, pero díganos, las medidas anticrisis pasan porque también haya una decisión de la Asamblea Legislativa, y bueno, ya vio usted que el presidente ha dicho que requiere de 1.500 millones de dólares en promedio, aprobación de algunos empréstitos, pero en la Asamblea Legislativa la dinámica es distinta. Están diciendo, bueno, hay Metrobús versus los fondos. Mire, Joaquín Samayá lo decía claramente ayer. Primero, primero, usted no puede estar hablando Metrobús, pero para San Salvador. Entonces ya no es Metrobús, es un bus articulado que va a ir desde el Reloj de Flores hasta el Salvador del Mundo. Un sistema de Metrobús es un sistema integrado, ¿verdad?, que tiene que ir integrado a las otras líneas, porque el Metrobús tiene que ser servido y a la vez aliviado de su carga por las otras líneas. Claro. Y lo que tiene el alcalde Norman Quijano es un sistema solo para lo que es el territorio municipal bajo su jurisdicción, y si no hacemos un sistema integrado de transporte para toda el área metropolitana vamos a estar bastante perdidos. ¿Qué sería la ampliación de la ruta, en todo caso? No solo la ampliación de la ruta, también necesitamos una ruta de norte a sur, ¿verdad? De norte a sur, claro. Y necesitamos coordinarlo con las rutas, otras rutas de buses que tienen que servir. Si uno va a ciudades donde existe eso, ahí hay miniterminales, donde hay paradas del Metrobús, pero a donde llegan las otras rutas de buses. Que son como la ruta de alimentación. Alimentan, pero también cuando descarga el bus articulado se suben en esas líneas, ¿verdad? Claro. Bueno, doctor, debo hacer otra pausa, pero al regreso me interesa que nos reflexione un poco. Hay expertos en Estados Unidos que están hablando de una recesión de doble caída, y esto es importante porque usted lo decía, dependemos, estamos dolarizados, dependemos de las remesas, si Estados Unidos entra en gripe nosotros entramos con fiebre. Pero bueno, vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. El inicio de una estrategia financiera, desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. ¿Cuáles de las obras que Norman Quijano está realizando conoce usted? Pasan en el día, pasan en la noche llevándose la basura. Las calles pasan bien aseadas. Hay más vigilancia. Está limpio, ordenado. Lo que está viendo el doctor Norman Quijano, excelente. Esos murales que han hecho, están muy bonitos. En apenas 14 semanas, estamos logrando resolver más de una década de abandono. Tu Alcaldía trabajando. Más de 100 obras en 100 días. Norman Quijano. Doctor Dada, quiero plantearle una interrogante para cerrar este tema que tiene que ver con recesión porque me interesa que pasemos al tema de subsidio también. Hay un reconocido economista norteamericano, Nouriel Roubini, que él es profesor de la Universidad de Nueva York. Ha tenido mucho, digamos, sus declaraciones son muy escrutadas porque fue el primero en anunciar la crisis del crédito en Estados Unidos, que es lo que ha generado la repercusión a nivel mundial. Pero él está diciendo la posibilidad de que haya una recesión de doble caída y eso podría ocurrir a finales de este año. ¿Será que está esa amenaza? Antes de contestarle, déjame decirle que estamos hablando del crecimiento del empleo en este momento. Sí, sí. Pero hay que decir también que la visualización de cierta inversión del Estado hacia el futuro está vista como para generar empleo en los sectores más desprotegidos. Y un ejemplo lo tenemos en los paquetes escolares y los uniformes escolares que se van a entregar a las escuelas públicas, que la intención, y en eso se está trabajando conjuntamente la Secretaría de la Presidencia con el Ministerio de Economía, con AMIPE y el Ministerio de Educación, se va a volcar la producción a las micro y pequeñas empresas locales, generando dinamismo económico en esas comunidades. O sea, estamos actuando para tratar de hacer el trabajo interno. Ahora, usted me ha hecho una pregunta que nos regresa al efecto externo de la crisis. Las declaraciones del profesor de la Universidad de Nueva York han causado bastante revuelo en Estados Unidos y bastante discusión entre los expertos. Hay opiniones encontradas sobre el tema. Para algunos, él tiene razón, para otros no es posible. Hay que decir que él ha hablado en términos muy potenciales. Es posible una segunda caída. Yo leí las declaraciones originales de él. Él habla de una posible segunda caída. Claro. Pero hay otros, como el mismo señor Bernanke, el presidente de la Reserva Federal, que dicen que eso no está en el horizonte. Ciertamente, la estabilidad de la economía norteamericana todavía no está garantizada. Hay que recordar que ha sido conseguida a base de subsidios muy altos de parte del gobierno de los Estados Unidos. Y no puedo predecir, bien dicho, aquí no nos queda más que esperar porque la economía de Estados Unidos es nuestra. Bueno, tengo algunas preguntas de los cibernautas, doctor, que nos han escrito a través del chat. Sergio Peñate, de Autostepec, que dice, saludos a usted, William, al igual que el señor ministro. Pregunto en torno al tema de los combustibles, ¿cuándo se regularán en serio? Carlos Velázquez Blanco, de Virginia, Estados Unidos, dice, ¿cómo comparamos la economía de El Salvador con otros países centroamericanos? Muchas gracias por la respuesta. Y Carlos García, de San Salvador, dice, me llama la atención sobre que es un absurdo subsidiar a la clase media con el gas, agua y luz. El estrato medio bajo ya no aguanta la crisis. Bueno, a propósito de que estamos queriendo hablar ya de subsidios. Mire, ¿hasta cuándo se van a regular los precios del petróleo? En este país, por ley, los precios de los combustibles son libres. Lo que hace el Ministerio de Economía es dar un precio de referencia para tratar de influenciar de esa manera el mercado. Nosotros estamos revisando profundamente la fórmula que estableció el gobierno anterior porque nos parece inadecuada la fórmula para establecer los precios de referencia. Y eso ya la tenemos hecha, pero estamos discutiendo con la Secretaría Técnica de la Presidencia para tomar una decisión si la vamos a aplicar o no. Bueno, perfecto. Debo hacer una pausa. Profundizamos al regreso, doctor, por favor. Perfecto. Ya volvemos. Estimulamos tus sentidos para que el presidente ya está sin sistema. Sí. Sí. Claro. Sí. 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 Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escúches e interactúes con la verdad LPG Multimedia La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos Única en su estilo, creativa Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión Llevada al máximo Time out, movie, lo mejor de la cartelera Shopping, la guía de la moda Con la diversión más exclusiva Blur Continuamos esta mañana conversando con el ministro de Economía, Héctor Dada Iresi Doctor Dada, el consultor Roberto Gomelzi ya ha hecho estudios profundos sobre la materia del tema de hidrocarburos concretamente Entiendo que ahora él está trabajando con ustedes de alguna forma tratando de dar ideas sobre cómo salir ante estos planteamientos Y concretamente con el tema de regulaciones, los precios de referencia, ¿qué es lo que concretamente se puede hacer y hasta dónde, digamos, está limitado el Ministerio de Economía? Mire, según la ley, repito lo que decía antes, el mercado de combustibles es libre La idea que tuvimos en la asamblea legislativa fue obligar al Ministerio de Economía por ley a establecer un precio de referencia para que el consumidor tuviera cómo saber si el precio que le estaban ofreciendo en una bomba es excesivamente más alto de lo que debía ser El consultor Gomelzi en ese momento elaboró una fórmula de referencia que no fue respetada por el Ministerio de Economía Entonces lo hemos traído para que nos explique qué es lo que hice, ya se fue, por cierto Y qué variaciones él proponía para la fórmula misma que él había hecho, elaborado y que no fue respetada por el Ministerio de Economía Y elaboramos, contratamos una contraparte nacional, el ingeniero Ricardo Perdomo que ha estado trabajando conjuntamente con él Y ya tenemos una nueva fórmula de referencia, como le decía, no la puedo revelar en este momento ¿Cuándo la conoceríamos? Mire, cuando se tome la decisión política de darla a conocer, eso está en manos de la Secretaría Técnica de la Presidencia A ver doctor, perdón la interrupción Que ya estamos discutiendo Pero me gustaría saber, porque al final de cuentas lo que la población necesita es ver cómo hay alguna medida concreta que permita disminuir el precio de combustible Sobre todo en las últimas semanas que ha vuelto otra vez a recuperar el terreno Mire, la capacidad del Ministerio de Economía de regular depende de que se dé una ley que nos permita regular Eso está en manos de la Asamblea Legislativa, donde los dos partidos que estamos en el gobierno no hacemos mayoría La ley sigue determinando precios libres del combustible Entonces hay que hacer una... El precio de referencia es solo una indicación que influencia casi psicológicamente a los vendedores a no tener un precio muy dispar con el precio de referencia A ver, díganos, en gas propano, ¿va a continuar el subsidio o hasta cuándo habrá una decisión? El presidente Funes se comprometió desde la campaña a la focalización de subsidios Decía uno de los estimados oyentes, no sé cómo llamarlos Cibernautas Cibernautas, ¿verdad? Exacto Que no se valía que se estuviera subsidiando a la clase media y a la clase alta, que también era subsidiada Y sigue siendo subsidiada con el gas Se va a focalizar el subsidio para ahorrarse ese dinero y dedicarlo a obras sociales, a inversiones del Estado Y ya hay un proceso de discusión porque hay que discutir todos los subsidios conjuntamente Al fin y al cabo, el sujeto o subsidiado es el mismo, solo que tiene subsidios gas, transporte, agua, luz, ¿verdad? Ya, uniformes escolares, entonces hay que hacer, y toda una serie de cosas más, ¿verdad? Entonces hay que analizar el conjunto Ya el Ministerio de Economía hizo una propuesta Hay una comisión dentro de la Secretaría Técnica de la Presidencia De todos los involucrados en estas áreas Y el señor Secretario Técnico ha ofrecido Que este próximo mes va a dar a conocer Cuál es el resultado De la coordinación de todas las propuestas Claro, Saúl Villanueva de San Salvador nos escribe Dice, ¿a quién se tiene que recurrir si las estaciones de servicio no brindan los galones exactos de combustible? A la Dirección de Minas e Hidrocarburos Y a la Defensoría del Consumidor A ambas partes Bueno, perfecto, vamos a la última pausa comercial, doctor Y regresamos con más de la entrevista a William Meléndez en línea Ya volvemos A cada partido El que baila al ritmo del tambor El que lo ve desde la lomita El que se pinta la cara como salvadoreño El que luce la bandera en el estadio El que grita el himno a todo pulmón El que dice huy cuando pega en el poste Graficionado es el que apoya a su selección El gráfico, lo hacemos por la selección La emoción del deporte está en www.elgráfico.com Ingresá al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo Elgráfico.com Conectados por Deporte Estamos al cierre de la entrevista conversando con el doctor Héctor Dadaire Sí, ministro de Economía Doctor, quisiera saber en el último segmento que nos quedan cuatro minutos Qué buenas noticias podemos esperar para las próximas semanas o meses Desde el Ministerio de Economía Sobre todo porque las expectativas, las ansiedades siempre están presentes Y bueno, la gente quiere ver qué pasa con ciertos temas específicos Decíamos el combustible que es una cuestión muy sensible para el bolsillo de los salvadoreños Mire, sí Bueno, el Ministerio de Economía tiene muchas áreas Claro Allá del combustible Yo le diría Para sólo decir unas cuantas cosas Estamos trabajando en primer lugar en reestructurar el Ministerio de Economía Encontramos un Ministerio que no tiene una unidad de reflexión estratégica sobre la evolución de la economía Y estamos generando Que es impensable, o sea, la economía debería contar con una estructura de reflexión, de análisis Es impensable ¿Qué hemos hecho? Mire, todo el mundo anda preocupado de los precios de referencia al combustible y tiene razón Pero nosotros lo que hemos puesto en práctica es una ley que se dio en el 2007 y que no se había puesto en práctica Que crea el Consejo Nacional de Energía ¿Esa fue una propuesta de cambio democrático en el 2007? Fue una propuesta de cambio democrático que se aprobó en el 2007 en la Asamblea Y que sin embargo no se implementó adecuadamente Y nosotros lo hemos puesto a funcionar Y de ahí tiene que salir una política energética nacional Pero ustedes habían propuesto en ese momento que fuera una estructura independiente, ¿no? El Consejo Nacional de Energía es una institución autónoma Claro Entonces el presidente del Consejo es el Ministro de Economía Entonces desde el Ministerio de Economía hemos estado trabajando con la gente de la Dirección de Energía del Ministerio Y ya el Consejo está funcionando, ya tiene director ejecutivo Ya comenzó a sesionar esta tarde, tiene una reunión por ejemplo Y estamos ya poniéndolo a funcionar para producir una política energética Esa es una visión de largo plazo que nos parece muy importante Es parte de la reestructuración institucional del Ministerio Segundo, hemos también entrado a la reestructuración de CONAMIPE Queremos que CONAMIPE, que es la Comisión Nacional de la Mediana y Pequeña Empresa Se vuelva una institución mucho más agresiva en el buen sentido de la palabra Más proactiva dirían algunos expertos en administración pública Y tratar de ayudar mucho más Estimular mucho más la producción de la pequeña y mediana empresa Y además en contacto con nuestra dirección de política comercial Y nuestra dirección de tratados, de administración de tratados Estimular la exportación de los sectores Estamos reestructurando también todo el área de comercio exterior Poniendo ahí también una unidad de reflexión Y estamos en proceso de iniciar negociaciones formales Para la unión aduanera con Guatemala Que eso puede ser una cuestión muy importante en materia económica Y estamos colaborando en el plan anticrisis del gobierno, como le decía Pero además estamos trabajando con la ASI En renovar la política industrial del país La política que nos ha señalado el presidente Funes Es que tenemos que dialogar Sin abandonar la obligación del gobierno de tomar las decisiones finales Bueno, estamos por cerrar, doctor Agustín Rivera de Santa Tecla Dice que creo que el gobierno tiene que ser más agresivo En dar respuestas seguras de lo que se está haciendo Y tener información informada a la población Bueno, eso tiene que ver con la cuestión de comunicaciones Mire, yo creo que nunca la comunicación es suficiente Pero tiene razón Tenemos que ser mucho más Tenemos que estar mucho más preocupados De decir las cosas de manera que la gente las entienda Creo que a veces, y eso lo voy a reconocer Decimos los problemas en términos demasiado académicos Y la mayoría de la población no tiene por qué conocer los términos Bueno, doctor, el tiempo se nos agotó Le agradezco que haya compartido con nosotros Gracias a usted, William Vos te saludan Bueno, terminamos de esta forma la entrevista a William Meléndez en línea Nos vemos mañana a las 8 y 15 de la mañana, hora de San Salvador Buenos días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!